Este lunes 20 de septiembre a las 20 horas por el Facebook de Tabaré Marcos y el Instagram Bonsai del Cerrito, tendremos el sexto vivo de la Mesa Virtual del Bonsai. Rodearán la Mesa del Bonsai, a las 20 horas Marcel Goberda, integrante de la banda La Decana. A las 20.30 vuelve el fútbol, vuelve el espacio La Mano de Dios. En esta oportunidad nos visita Enrique Peña, exfutbolista uruguayo de destacadísima actuación en Nacional, en la Selección Uruguaya y en Deportes de Muco. Actualmente Quique ejerce como periodista conduciendo cada loco con su tema. Hablaremos de su trayectoria como futbolista y su presente en los medios. ¿Qué mejor manera de iniciar la semana que rodeando la mesa del Bonsai del Cerrito? No te lo pierdas 20 horas por el Facebook de Tabaré Marcos y el Instagram Bonsai del Cerrito.